¡Suscríbete! 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 Danzas Jazz estrenará el próximo 4 de septiembre en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil, Disney High School Musical 2, un montaje para teatro musical basado en la película original de Disney Channel. Bueno, sí, esta es la primera sesión de fotografías para la formación del elenco de la protagonista de High School Musical 2. Vas a ver mucha magia, vas a ver mucho baile, mucho canto, muchos cambios escenográficos, es un musical muy lindo. Hay nueva música en esta versión, no solamente lo que se ve una película haciendo más. Y también tenemos nuevos arreglos musicales, las coreografías muy lindas de jazz, de hip hop, de todo lo que la gente le gusta. A nivel de escena tenemos 10 cambios escenográficos, muchos cambios de vestuario, 25 horas en escena. Es linda, linda. 21 talentosos jóvenes amateur formarán parte de este espectáculo que pondrá a corear a todos las tan queridas canciones de esta película musical. Los chicos son los 6 principales de la obra, que son los mismos de la vez pasada excepto uno. El principal es el de Roy Bolton, no está en Guayaquil, está en Buenos Aires, Argentina, y por eso hemos hecho tan talentosos como él. Estoy muy contenta porque esta es la segunda vez que actúo y siempre me ha gustado la película y es mucho realidad. Me siento halagado, principalmente, y ahí emocionado porque es un gran honor. Ya tenemos la experiencia del año anterior y éramos una familia y ahora los nuevos también son súper buenas gente y ahora somos una familia más grande. Pues nosotros nos sentimos bien porque hacemos lo que nos gusta. Exactamente. Entonces, si tú haces lo que te gusta realmente, no importa lo demás. O sea, te sientes bien en lo que haces, te esmeras por ser lo mejor, ¿no? Una de las sorpresas será la participación de Andrea Espinosa, quien también actuó en la primera parte de esta producción. Usted no puede perderse Disney High School Musical 2 el 4, 5 y 6 de septiembre en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Un saludo. Para. Pregunta Rosa. Estoy segurísimo que tú estarás de 4 de septiembre en primera fila. Por supuesto, de cajón. Esto es mirada, pero te lo filmo en este momento. Oye, qué guapo este hombre. Por eso, repito, tú estarás de 4 de septiembre. Un lingo, ¿viste ese lingo? Bueno, el chiquito que tenía, ¿cómo se llama? El... ¿Cómo? El tatuaje. Matías. El guapo, Dios mío bendito. Pero para mandar a hacer unos 12. Así como que se muestran. Para que hagan siquiera unas 12 temporadas con el tatuaje. Bueno, qué guapo, qué guapo. Bueno, chicos. Este... Hablando de reencuentros, hablando de que se van a retomar obras musicales como High School Musical. Este, vamos a retomar un poquito el reencuentro a Tercer Mundo, Marcos Andrés. Porque tengo entendido, después que ellos ya tenían previsto...